J-Tunes on the beat Papi, estamos aquí Está cabrón porque es como que a visita especial Toda semana yo en el mueble Jorge Toda semana aquí durmiendo Por los pasados como 5 meses Por los pasados como 5 meses Por lo menos una vez al mes terminé en el mueble Jorge He venido como 5 veces, cabrón Claro, cabrón Mira, gente, gracias Hola, saludos público de Puerto Rico Las 10 personas que van a ver esto Yes Ahora somos más Cada episodio tiene como 100 views Papi Tiene como 100 views Pumado Pero cabrón, pero son 100 Son 100 Y si son 100 Y YouTube no cuenta la misma persona dos veces De verdad Sí, son 100 cabrones Son 100 cabrones Que por lo menos se aburren trabajando en coco O parqueando mayonesas Y dicen, vamos a ver por lo menos 30 segundos De estos dos cabrones Sí, cabrón Papi, pero lo logramos Estamos ahí, estamos exóticos Papi Gracias por el apoyo, Corillo Gracias a esas 100 personas que no fallan Que les tengo como un concurso, cabrones Para que se suscriban Las reglas están en Instagram Es hasta el 31 de diciembre del 2021 Tengo que decir la fecha porque después me quieren Es fácil Tú entras Te suscribes a los canales Tanto a YouTube Te metes al Instagram Me sigues Y la metes llegar a mil Mil en Instagram Y mil en YouTube Si llegamos ahí Yo te voy a dar un gift card Cinco personas Para ganar No uno Cinco personas Un gift card de 25 dólares Si YouTube llega a mil Hay un bono de 100 dólares cash Y si llego a mil en Instagram Casi 300 dólares para jugar Es que todos pagamos para todos O sea, como que O sea, si te pones a pensar Nada es fucking gratis en este mundo No Tú quieres chingar Tienes que gastar en el teléfono En la luz En la cerveza Para embojacharte tú En la droga En el carro En la gasolina Cabrón Todo cuesta Ya Todo cuesta O sea, existir Cuesta dinero Está cabrón A menos Que seas como una gente Que se va en el monte Y tienen gallines y pollo Tipo Bruce Tipo Bruce El pan de Jorge Pero Pero cabrón Hablando claro O sea Yo creo que siempre Tienes que comprar algo O sea, yo creo que Lo primero que tienes que hacer Es tener agua Sí Agua Porque con el agua Puedes crear maíz Y si creas maíz Y si creas maíz Tienes pollo Y si tienes pollo Y si tienes pollo Tienes huevo Y si tienes huevo Proteína Proteína No, pero No, pero Déjame pensar algo Ok Tienes que tener agua Eso es lo primero Agua Agua y semillas Las semillas Las tienes que comprar Qué hostia O te las robas Del vecino O te las robas O robar Tú sabes que Robar cuesta dinero Bueno Prisión Si te cachan No, no Pero robar Yo creo que cuesta dinero Porque tienes que llegar A los sitios anyway Tienes que llegar como quieras Tienes que tener comida Para tener energía Para correr Qué jodienda Todo en la vida Cuesta dinero Me cago en mi Todo el dinero Qué jodienda Cabrón Pues Este Cuéntale al Corillo De tu De todas mis aventuras De tus últimas Como dos meses Ay cabrón Mira pues Esto es lo que ha pasado Yo estaba en Puerto Rico Engordando Porque en Puerto Rico Yo no sé qué carajo pasa Que tú llegas y engordas Este Después de eso Es que te vamos a Tercar el rewind Pero lo que pasó Fue que yo fui con Joder En algún punto Si se acuerdan Mi guagua se prendió en fuego Y cuando la guagua Se prendió en fuego Este Jorge me buscó Que yo como 5 horas Fuimos por Ohio En Ohio fuimos Para un festival de gemelos En ese festival de gemelos Conocimos unas gemelas Random tiras allí Las gemelas random tiras Después Terminamos yendo Para el festival En el pueblo Donde ellas viven Evansville Indiana Fuimos para allá Para el Ford Festival Comimos cerebro De lechón Fue una mierda Este El festival fue una mierda De hecho Todo fue una mierda O sea Ese viaje Nosotros fuimos Es que lo que pasa Es que como puertorriqueños Nosotros tenemos El estándar De los parties Oh sí Porque los parties En Puerto Rico Son los parties De verdad Ahí Cabrón Perreo Sexo Droga Rock and roll Sí cabrón Porque es que Mira Si no han matado A uno En el Guaya Guaya Fest No fue un party De verdad No fue bueno Cabrón Es más Yo me acuerdo En las fiestas patronales Antes del COVID Ajá Que fue como que Fiestas patronales Hay gente En un momento Aquí en Muertos Nadie sabe que pasó Sí Pero lo mataron Parte de Pero eso es parte De la fiesta Esa es la adrenalina De un evento En Puerto Rico Porque tú no sabes Que te va a matar Si el SIDA Que vas a coger después O la gonorrea Que carajo Pues anyway Pusimos para ese party Este Y hay que Una de esas gemelas Yo le digo a la Ghostbuster Porque la Ghostbuster Es Es una de las gemelas Que Que ve fantasma Yes Y pues la Ghostbuster Pues a mí me gustó Porque está loca Entonces como que La primera vez que salimos Salí con ella Casi me atropellé un caballo Se rompieron unos caballos De alta tensión Se fumó una perra Al lado de nosotros Yo estaba como Que esto es un despingue Y yo pues como Buen hombre ¿Verdad? Y Y ¿Verdad? Como que mis amigos Siempre me dicen Manolo no 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 Y yo digo ¿Cómo que no? ¿Poncual ya? Pues yo Como Es para que Oscar Le dijo a Jorge Véjalo que este cabrón En dos meses Va a venir pa' acá Y se va pa' acá A ser la tipa Y así fue Y así fue Pero yo lo hice también Sabiendo que Oscar Se iba a encojonar Parte de mí Lo hizo Por la adrenalina De saber Que Oscar Se iba a encojonar De que yo fuera Pa' casa de la tipa Ahí Sí cabrón Viste cabrón Ya sabes que este tipo Lo hace a propósito Hay que pincharle De hecho yo se lo dije a Jorge Antes de ir pa' allá Yo te lo dije Yo cabrón Voy a ir pa' allá Pa' que Oscar Se encojone Yes Entonces Fui pa' allá Entonces ¿Qué pasa? Porque mi teoría era Que Mira Yo soy un gordo cabrón Y yo Para lo que yo vivo Es para los papelones Ajá Yo vivo Para tener historias jodidas Para contar Porque mi stand up comedy Es historias jodidas No es chiste Es yo Cagándome en la mano O sea yo Básicamente contando Algo mierda Que me pasó Siempre Yo no me Tú sabes qué Yo no me considero Un comediante Yo me considero Un cabrón Que conte historias Ajá Ese es tu fuerte Sí Mi fuerte Es contar la historia Y de vez en cuando Tirar un chiste Y ya No me consiguieron Comediante Pero el comediante Yo creo que es el que se siente Y de momento dice Hay que hacer un chiste ahora De la violencia doméstica Ajá Y de momento Empiezas a vender congas Con la cara de Ana Cacho Y Y la pequi Cabrón De hecho yo Yo quiero saber Porque ¿Sabes lo que estoy bien cabrón? Esto es algo verdad Estarías hijueputa Regalarle a Juanma Un 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 de estos De boxeo Ah el saco El saco Con la cara de la pequi O la pera Con la cara de la pequi Puesta Cabrón O vendela ahora Que vienen las navidades Los panderos Panderos con la cara de la pequi Cabrón Bueno no sé Tío Saludos a la pequi Dito No 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 Eso está mal ¿Verdad? Eso está mal Pero está gracioso Esto es jodiendo Entonces Pues cabrón Yo Sabía que esto iba a pasar Y Yo pues Terminé Fui para Fui para casar a Ghostbusters Y me quedé allí Como por tres días Yes Y no fui Disappointed Eso estuvo cabrón O sea el primer día Yo acabando de llegar cabrón El día uno El día uno El primer día La primera hora Yo llegué a esa casa Abrí la puerta Y la vi a ella Con las dos manos extendidas Como la escena de Chris Pratt De Jurassic Park Con los Velociraptors Así Y los nenes Estaban corriendo Corriendo por la casa Quitando Cabrón Los nenes Cabrón Corriendo Tirando cosas Y yo le dije Te trajo un hamburger Y la tipa feliz Porque yo le voy a traer Un hamburger La tipa se sienta Con el hamburger Y sabe el nene Y dice Are you the Mexican Y yo Y de momento Yo así Te lo juro Que el nene Dijo eso Y yo vi Como si fueran Los Pokémon Como Sabes que los Pokémon Están las jodiendas Esas El librito De los Pokémon Pues yo como que Vi al nene Y vi como que Su evolución De Pokémon Un tipo Con un Cuckoo's Clan De esos Y yo Y yo pues Miré el nene Y yo dije Esa diablo Y de momento Viene la nene Y dice Mi mamá es tóxica Cabrón No ha pasado Ni una hora Y la nena De siete años Vino Y me dijo Mi mamá es tóxica Y yo ahí Cabrón No llevo Ni diez minutos En la casa Y yo Ya me dio La p del viaje Ya me dio La p del viaje Cabrón Y después Se puso cada vez Más intenso A ti me abrió La nevera Se le cayó Una cosa Al piso Yo lo fui a coger Me dijo No me ayude Y se embajó Toda Cabrón Y la cosa Es que de momento Vienen los nene Y empiezan a Dispararme con cosas Y el nene Yo le digo Esa pistola Está bien cabrón Es una pistola De bolas Ahí Y el nene Dice Ah Esta pistola Pues yo me la robé De Walmart Y entonces Yo ahí Empezando Desde niño Muy bien Que buena educación Como así Yo me la robé De Walmart Porque fue que yo Pues cogí Y no tenía Neintag Y me la llevé Y yo así Yo tenía Price tag Y me la llevé Y yo En ese momento Eras un padrastro Orgulloso Papi Tú sabes Que es lo que está Cabrón Que los nene Mira el nene De momento Me pregunta Que si me gusta Naruto Y yo le dije Cabrón llevo 15 años Viendo Naruto Yes Do morigato Si cabrón Y se jodió Cabrón Hiciste las señales De Yo no sé Cómo tú haces El ta 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 Si cabrón Los naruto Y se jodió Cabrón El nene Estaba súper feliz Y los nene Automáticamente Me aceptaron Como su padrastro Era Literalmente El mexican father Si cabrón Que en el viaje Anterior a ese Yo me gané El jebo De la hermana Haciendo Hand signs De Naruto Ajá Si Yo estaba ese día Yo vi eso Y después me gané Al nene De la tipa Haciendo Naruto También Yo no sé Cómo es la cosa Y cabrón Y los nenes Cabrón Y los nenes Estaban bien pompeados Y nos fuimos a comer Todos en familia Qué lindo Fuimos a un tepañaki Yo leí De mi puyo O sea Como que yo me senté Con los nenes Pedimos pollo Llegó el tipo Prendió en fuego La hosta El arroz El arroz Prendió en fuego Le dio en la cara A la mai Ah el jibachi Sí cabrón Fuimos con jibachi El tipo prendió El arroz Y el fuego así Para la cara De la tipa Todo el humo Cayéndole en los ojos La tipa llorando Y los nenes riendo Nos fue hermoso Qué bien Como que nos trajeron Una sopa bien mierda Y el nene me dice Pues yo soy una amiga Eso es agua caliente Con paja Misoso Y yo cogí la sopa Y la vié encima De la ensalada Y los nenes también Y entonces Hicimos como un embeleco Comí Y quedó bien cabrón Qué lindo No papi Yo estaba bien Ese momento familiar Ahí también Yo estaba pompeado Y los nenes salían corriendo Y se trepaban en los sitios Y decían No no ahí no Allí Tira pata en aquel Y el nene Cabrón Fue hermoso Yo en un día Me convertí en Stepdad Ah todavía está el día uno Está el día uno Entonces Estaba en las primeras Tres horas Después firmó Una bolera Jugamos bowling En familia Yo le dije Al nene Cabrón El nene quería jugar En maquinitas Y yo le dije Mira vamos a terminar Esta mierda de juego Porque esto Soquea bolas Y vamos Para las maquinitas Cabrón Y entonces yo Le digo al nene Tira dos bolas Que se joder El nene cogió Las dos bolas Tiró ahí Cabrón Y después Yo le compré Dos tarjetas De 10 pesos A cada nene Y le dije Toma vamos Para las maquinitas Y nada más Bien cabrón Porque nada más Ya ahí Pero qué tú Se hace Y yo voy Con mis hijos Para las maquinitas Ah ya Y yo así Me fui con mi En el primer En la primera Me voy con mis hijos Me voy con mis hijos Para las maquinitas Que ahora son Half mexican Half mexican Yes Cabrón y jugué Air hockey Con los nenes Estaba bien pompío Estaba súper feliz Yo dije Guau Esto que se siente Ser papá Qué lindo Ahora entiendo Cabrón Mis ovarios Estaban así Y yo dije Guau Por eso es que La gente tiene hijos Para esto Y para no poder viajar Qué bien Ah sí Emocionante Excelente Y tener una vida Bien mierda Y estar encabronado Y después estar molesto Porque Porque no puedes ir Para ningún lado Porque tus cabrones El nenes joden Y no puedes chingar Porque los nenes joden Pero por eso es que La gente lo hace Por el bowling La adrenalina Ah por el bowling Por el bowling Sí porque yo creo Que la gente tiene hijos Yo siento que los hijos Son una relación tóxica Porque yo siento Que la gente tiene hijos ¿Verdad? Y dicen Ah Tengo el nene Pero entonces El nene jode Por un mes Pero hubo un día Que el nene Se levantó Y con macarrón Y queso Te hizo un dibujito De un papel Y te lo dejó Ah te quiero papá En la nevera Y tú dices Ay que lindo el nene Pero estuvo Un mes jodiendo El cabrón O sea que ese mes De desastre Él lo compensa Con ese dibujito Con el dibujito Y el te quiero papio Mami Con lo pensado Todos los nenes Te hacen dibujitos A los papás Y a las mamás Ay cabrón En la nevera de la tipa Había unos dibujos Y yo le dije Ah mira que bufio Tu nene te dibuja cosas Y ella me dijo Sí, sí, sí Pero este dibujo es Que él estaba robando Un banco El nene El nene Y el nene dibujó El escape plan Y esta Y esto Cabrón O sea el nene dibujó Como él iba a robar Un banco Y el escape plan Cabrón Casa de papel Versión Evansville Sí cabrón Y entonces Pero entonces Ella no tenía en la nevera Porque la maestra La llamó Mira el nene dibujo Esto Y ella lo pone Y ella súper orgullosa Lo puso en la nevera No, y tenía otro dibujo más Que era como que La gente muerta Con ellos Como que Todo el mundo Que está en esa foto Se murió Y yo Yo quiero este cabrón Como a mi hijo Pero esos son Los que fueron Al asalto O La familia de él Que él dibujó Muerto ¿Cómo es la cosa? No, el dibujó La familia de él Todo el mundo Que se ha muerto Y ellos en el medio Así Con todo el mundo Muerto Cabrón Qué bonito Déjame agregar Yo estaría orgulloso De ese nene Es un medium Y ve fantasma Y por eso El nombre La Ghostbusters La Ghostbusters La Ghostbusters Ese es el codename Si usted Quiere hablar con su suegra Con su papá Con su hermano El que asesinaron Llame a la Ghostbusters Llame a la Ghostbusters La Ghostbusters Te va a contestar Todas tus preguntas Y diablo Cabrón No sabe cómo resolver Sus problemas Pero te va a ayudar A ti Sí cabrón Exacto Eso está garantizado De seguro no sabe Cómo hacer nada Pero Pero te puede comunicar Con Romero Barcelos Ah Cabrón Pues la Ghostbusters Verdad Este El primer día Estuvo cool Porque Verdad Pasamos cabrón Este Tomamos el primer día Todavía Llegamos a la casa Los neyes dicen Mami no hemos comido Y ellos ¿Ustedes quieren pizza? Sí Queremos pizza Y fuimos a buscar pizza Cabrón Cuando nos miramos Para atrás De buscar pizza La calle llena De policía Déjame hacer una pausa Aquí Porque el día anterior Cuando yo llegué Este Esto está bien cabrón Yo estaba en un concierto De unos transformes En New York El día antes Ah sí Lo vi en tus redes Sí Los Cybertronic Vean Estaba ahí En cabrón So Cuando yo iba a ir para allá Eh Cabrón El día antes Ella le había dado Un aprendido A una tipa Porque Estaba en un concierto Ella Ella Estaba en un concierto El Ghostbusters Estaba en un concierto Y estaba el ex de ella Y estaba la jeva del ex Y parece que la jeva del ex Le habló mierda Le dijo Ah cabrón Que se yo Whatever Puedo hablar Y la tipa Y la tipa vino Se dio un par de palos Viró para atrás Con la cabeza Con la cabeza La tipa Como si fuera una pandereta Y yo no sabía nada So yo llego So yo llego Y cuando yo llegué El primer día Ella me empezó a contar Que ella le había Aprendido a una tipa Y yo dije Oh esto está hermoso ¿Sabes qué pasa? Que vamos a comprar pizza Viramos para atrás Y la calle está llena de policía Y yo dije Cabrón Nos vieron a arrestar Yes Contenido Ahora es que Ahora es que Ahora es que viene el contenido Ahora es que Ahora es que yo voy a sacar el celular Y ahora es que nos vamos a virar papi Y de un momento Veo que los guardias están en otra casa Y yo Ah Están en otra casa Que mierda Que mierda Y cuando nos parqueamos en la casa Miro Y la puerta de la casa de la tipa Estaba abierta So alguien la abrió Mientras nosotros estábamos fuera Atraco Cabrón Y yo dije Contenido de nuevo Contenido Cabrón Te cae en las manos siempre Cabrón Y entonces La puerta estaba abierta completa Y yo dije Madre Tu puerta está abierta Alguien se Alguien se le metió a robar Cabrón Y Fue como que Yo iba a dar para atrás Porque la calle está llena de policía Se llevó a dar para atrás Y de un momento Ella dice Ah Vamos a chequear Cabrón Y la tipa sacó un cuchillo Yes Y lo cogió Mira El niño no cogió el cuchillo Normal Así No Cogió el cuchillo Al revés Al revés A lo Naruto Cabrón Y la tipa se metió corriendo para casa Lo siguió Team Six Con el cuchillo Apuñada A quien carajo estuviese en la casa Cabrón Y yo dije Esta es la mujer de mis sueños Papi Esta es la que es Esta cabrón Acabó de entrar ahí Como si no importara a nadie Para dentro de la casa Cabrón Y yo le dije a los nenes Mira si me atacan a tu mamá Yo te aviso Sí cabrón Porque yo Porque yo lo que yo pensé fue Mira yo no puedo dejar a los nenes solo Porque si hay alguien aquí Se los van a llevar O sea yo me quedé Los nenes Y la tipa se fue corriendo Así cabrón Después Después cheque no había nadie en la casa Y parece que fue Que la persona que iba a robar En las casas Eventualmente Eventualmente Averiguamos Que era que alguien Se había metido a robar En una casa de los vecinos Parece que se metieron En la casa de nosotros En la casa de ella Huyendo Huyendo Y cuando se dio cuenta Que no podía salir Por otro lado de la casa Se fue cogiendo por otro lado Papi Cabrón Esto fue el primer día Y lo que me da risa Lo del cuchillo El cuchillo Me acordó lo que dijo Bruce ¿Te acuerdas lo que él mencionó? Sí Ustedes tienen Ustedes tienen pocket knife ¿No? No You're useless Useless Cabrón Ah Que había hecho Bruce En tu honor Siempre 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 ando con uno Sí Pues Está cabrón Porque Fue como que Ese día yo me quedé En la casa Porque Fue como que El despinque que había pasado Pues yo me quedé allí Y Cabrón Fue como que Verdad Me quedé en la casa Donde levantamos otro día Que llevaron a la escuela Yo como Como buen padrastro Fui Con ¿Tú lo llevaste? Yo fui con ella A llevar a los negras a la escuela Que lindo Pero le quedó cabrón Fue Y ya se levanta Le toca las puertas a los negras Vamos para la escuela Ok Los negras se montan en el carro Vamos para la escuela Y ya deja a los negras El negras se baja ahí Sacó el bulto Debajo del asiento Ese bulto nunca ha salido del cajo ¿En todos esos días? Sí Yo creo que ese bulto O sea que nosotros En Puerto Rico Las asignaciones O sea siempre tenemos Que se yo Pues el bulto del nene No había salido del carro El bulto del nene Estaba tirado en la parte del carro Y ese bulto se nota Que no ha salido de ese carro Y ese nene se baja Muy responsable el nene Entonces El nene se baja sin mascar Y dice Ah yo pido en la oficina No hay todo lo que ocupa Y se va por ahí como si nada Y yo sentí Yo dejé de cenar en la escuela Se sintió como cuando Yo dejo a Oscar en un sitio Como que no hubo Nada en mi cerebro Era normal De lo que tú harías Cuando tú dejas tu nene En la escuela Como que el nene Te da un besito Te dice Te amo papi Coge el bulto No 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 Fue como que el nene Y se fue por ahí para abajo Y entonces La cosa es que de momento Este Yo pues Llegamos a la casa Yo me voy a ir Para trabajar En donde yo me estaba Acabando en Airbnb Me despido la muchacha Y digo Te voy a ir por la noche Ok Y yo me monto en el carro Y yo me monto en el carro Y yo me monto y yo digo Cabrón Los nene salieron de la cama Y se montaron en el carro Los nene no se lavaron la boca No se bañaron No se cambiaron de ropa No O sea Los nene se levantaron Y estaban en el carro Y los dejaron en la escuela O sea No hubo ningún proceso De nada Ya Nada ¿Para qué? ¿Para qué? Fue de que Cabrón A mí me hubiesen dado puño Con el cepillo de dientes Literal Y no cabrón Nada Entonces el tío estaba como que Diablo cabrón Esta es la mujer ¿Qué? O sea En ese momento Tú la amaste Sí Día uno Bueno ya está el día dos Empezando Empezando Y yo decía Estoy enamorado de esta tipa ya Ella no le lavó la boca A sus hijos Se metió allí Con un cuchillo A matar a alguien Y cabrón Qué momento Más bonito que ese Cabrón Qué mejor manera Ahora es al revés Qué mejor manera De una mujer Conquistar a Manolo Exacto O sea Si usted Chica que está viendo esto Usted quiere conquistar a Manolo Primero tienes que tener un cuchillo Si tienes hijos No les laves la boca Ni los bañes Ni el cheque de las asignaciones Sí cabrón Y número tres Sé problemática Hachi Estaba pompeado Estaba feliz Después de eso cabrón Nos vamos Digo yo me voy Después del otro día Por la noche la vi Y Pero lo que estuvo cabrón fue Que después cuando yo la vi Ella me escribió Como que mira Tengo un montón de nenes En mi casa Un montón de nenes En tu casa Y cuando yo llego Papi Estaban los dos nenes De la tipa Estaba la hermanastra De los nenes Y estaba un bebé random Y el bebé random Es de la Era de la De la que era jeva Del jevo Del que era jevo de ella Que se murió Cabrón Un despingue Pero murió Yo no sé cómo se murió Pero se murió Placa placa o Yo no sé Cómo se murió Yo me imagino que tenía que haber sido Un placa placa Pero con las Con las descripciones Que has dado hasta ahora De ella Debe ser un placa placa Huele a placa placa Cabrón Y yo estaba Ese día Estuvo cabrón Porque era como Con un bebé llorando Y los tres nenes Ahí Corriendo así Y yo así Cabrón Y ese día Yo dije Esto es lo que se siente Ser papá Esperate Me perdí ¿Ese es día 2 o día 3? Este fue como el día 3 Yes Ok Sí cabrón Y ver Y ver Esos 4 nenes Ahí Ahí yo dije Ella cabrón Esto está intenso Entonces lo que está cabrón Que yo la pasé Hijo de puta Yo me reía Porque yo miraba a ver Si hubiera muchacha Con esta cara Como que Dios mío ¿Qué está pasando? Ayúdenme Y ahí me daba risa Y ahí yo descubrí Que yo soy una persona Bien mala Jorge A mí me gusta reírme Del sufrimiento de la gente ¿A quién no cabrón? Yo creo que Yo la veía Y yo así Cabrón Yo me reí Y yo estaba bien feliz Yo la vi ella sufriendo Los neándole puños Papá Se te notan los ojos Ahora mismo No sé si la cámara No la cámara no lo capta Pero tus ojos Mi felicidad Están rojos cabrón Es como que sufrimiento Y alegría Por todo lo que está pasando Cabrón Mira Yo la vi Yo vi al nene corriendo El nene vio Una vueltareta en el piso Puso el culo Para donde la mai Tiró un super peo Para donde su mai Rodó pata Y se fue corriendo Papi Se quedó cabrón Yo vi eso Y yo dije Cabrón Este nene Es el que Esta gente Esta familia Es la que yo quiero Para mí Cabrón Y después Vio a la nena Así cogiendo Y hizo Y se cagó también Y se fue O sea Todos se seguían Cagando encima La mai Y yo decía Esto es lo que son We are family Pero yo sabía Porque mira Entonces Ah entonces Para colmo Antes de yo irme Los nenes me daban Unas cartitas ¿Las tienes todavía? Están por ahí Los nenes me dieron Unas cartitas Que decían como Goodbye Manolo Que se yo El nene me dijo Mira esto es todo lo que Tú tienes bueno Y una cartita Con un montón de check marks Ay que lindo Cabrón Y Y entonces El nene empieza A subir la escalera Y él dice Bueno pues si no te veo Ah porque el nene Viene y me abraza Te dice Te voy a ver en la mañana Y el nene me preguntó Y yo dije Bueno no sé Y el nene vino Cogiendo y me abrazó Y yo que como que Y la nena me abrazó También Y los nenes Empiezan a subir Las escaderas Y un momento Vienen los nenes Y dicen Ah es que aquí La gente no dura mucho Todo el mundo Se va o se muere Ay diablo Esa cabrón Cabrón Cuando el nene dijo eso Subiendo las escaderas Cabrón Yo me empecé a reír Por dentro Pero ahí mames Me explotó el corazón Cabrón Te explotó el corazón Mientras reía Que bien Yo estaba como Eso es algo que Manolo haría Cabrón Como un nene decir Aquí la gente Se va o se muere Sí cabrón Y subí la cara Como en depresión Y yo Diablo cabrón Y yo me quedé así Y yo dije Diablo Y la mierda Es que yo sabía Yo decía Esto es lo que va a pasar Yo estoy feliz En este caos Esto es como Yo me sentía Como Como una bucaracha En diarrea No sé cómo es eso Pero ok Bueno O sea que las bucarachas Son felices En el filth Ajá Yo me sentía Como te cato en vertedero Este Como Como te cato en vertedero Eso suena jodido Pero gracioso Eso suena jodido Pero gracioso Me siento como te cato en vertedero Mierda Mierda Yo me sentía así Yo me sentía Como que Como que Cacho cabrón Es que Te lo juro que yo 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 sabía que estaba mal Todo Pero yo me sentía Félix Yo me sentía Yo me sentía Te acuerdas De Este McPathos DuckTales Ajá Cuando Nadaban los chavos Yo me sentía así mismo Con la suciedad Yo estaba Mierda Sí Ahí está La vida Esta tibeta Tan mierda Que yo quiero Ser parte De ella Cabrón Cabrón Que una Fafo va El pasta Afuera Y las nenes Vienen Y a tirar Blonte Ahí En la grama A lo loco Y después Lo busco Como cuatro horas Después El que te votó Se votó Y hizo los fumosos mojados Ah Qué bien Papi reciclarnos Se puede desperdiciar Cabrón Yo estaba bien feliz Cabrón Yo estaba Cabrón Yo estaba como quemado Cabrón El nene Todo esto pasó Como en tres Cuatro días Todo esto pasó Como en tres días Cabrón Se tapó el lavamano Cabrón El lavamano Estaba desbordándose Entonces Pero ¿Por qué? Tiraron No Parece que un nene Hundió La hostia Esa que sale Y se mete Oh Y cabrón Ella ahí No lo podía sacar Y yo pues lo saqué Y ella ¿Qué tú vas a hacer? Y yo Clack Lo saqué Y entonces Cuando los tíos Habían cogido Todos los panties De la tiba Y los habían tirado Todos en la sala El de los del laundry Me imagino O sea El sucio Yo creo que los sucios Sí Y estaba bien cabrón Porque la tiba Cogiendo sus panties Ahí toda desesperada Y yo la vi a ella así No te llevaste Uno de recuerdo No No pude Pero me dio Felicidad a todo eso Todo eso me hizo feliz Y después ¿Qué pasó Luego de eso? Ah pues después de eso Este Mano Explotó O sea Cuando tú dices explotó Es que ya la tipa Game over Sí porque yo sentí felicidad Y yo tengo esa teoría En mi vida Si me gusta una tipa Esa no es Ok Si me gusta una tipa Esa no es Yo lo sé Yo estoy consciente Que esa no es O sea Pero es por los red flags Que hay No Esta es como una mezcla Si me gusta De seguro la tipa Es un despingue Esa no es Esa no es Esa es mi regla Entonces ¿Qué pasa? Que yo pues Yo creo que El problema fue que Nos encontramos Por almorzar otro día Y yo dije algo Bien jodido Vamos a ver Que Manolo habrá dicho Y cabrón Porque fue que yo Mira Ok Vamos a almorzar ¿Verdad? Y yo estaba trabajando En el mall Evansville tiene Dos malls Oh tiene Dos Yo pensaba que era uno Tiene dos Pero uno está por la puñera Entonces yo le dije a ella Pero estoy trabajando aquí Si quieres almorzar Pues podemos ir Pero Whatever Y Pues Nos encontramos Para almorzar rápido Porque ya Se ha habido de break Y Tiene que hacer unas cosas Y cuando estaba almorzando La tipa se estaba quemando Los bembes Con una salsa picante Porque le echó un cojón De salsa picante Al burrito Y yo estaba Al cabrón No podía ni hablar La tipa Y yo dije Esto me da felicidad Ve esta mujer sufriendo Aquí Con los bembes Picantes Y yo le dije Como que Man ¿Verdad? Tú eres una mujer Bien cool A mí me encanta Tu Esencia Y la tipa Ahí Y yo Esto es el mágico Y yo le dije ¿Qué yo tengo que hacer Pasadil contigo? Tengo que fumar crack Ese fue el gran finale Ajá Tengo que fumar crack O faltarme dientes Que yo tengo que hacer No Bicho Le dijiste Lo de los dientes Sí Qué sustento Y yo le dije Eso Y la tipa así Qué cabrón Y la cara de ella Cabrón Y yo así Ay ay En ese momento El número tuyo Delete Block Delete Sí cabrón Se acabó Un honor Y después pues no Yo me fui Y se jodió Se murió todo Se murió Luego de ahí Eso fue Hace como dos semanas ¿Verdad? Más o menos Casi yo no sé Todo esto fue tan rápido Conocerla La experiencia Todo explotó Sí Y ahora What's next Y después de eso Llegó Oscar Navarro Y nos fuimos para Nashville Tremenda combinación Sí cabrón Party Party Va a Nashville A Paricial Cabrón Que Nashville Si no han ido Es Las Vegas Pero con Vaqueros Cabrón O sea Nashville Está bien cabrón Nashville Me dio un recuerdo A Mayagüez Nashville Yo lo amo Yo amo Nashville Está cabrón Demasiado Ese pingue que hay ahí De mujeres Que están todas buenas Con las botas Que decir No veo esto Pero Están buenas Todas Todas están buenas Hasta las gordas Cabrón Sí Hasta las Sí Porque De hecho Me lleven cabrona Y es algo Que me encojono Porque Nosotros fuimos a Nashville A grabar Fue hermoso Este Cogimos un Recneck Comedy Tour Bus Eso estuvo bien cabrón Ah sí lo vi Nos metimos ahí En un tour bus De comedia De Recneck Oscar siempre Decía cosas inapropiadas Pero todo el mundo Pichaba Como siempre Este La mitad Como cuatro personas Del tour bus Se bajaron Para el carajo Después que Oscar Dijo que era puertorriqueño Sí cabrón Es como que Entreviste en Oscar Él dice We're from Puerto Rico Cuando nos vamos a montar otra vez Falta la mitad de autobús Cabrón No pueden tolerar Con lo oscuro Que es su piel Cabrón Está cabrón Que nosotros normales Ahí Fine Pero somos de Puerto Rico No pichea Sí cabrón Sí porque obviamente Es jacismo con cojones Lo que pasa es que Es un jacismo Un poquito más Pues No nos van a pegar tiros Como en Carolina del Norte Simplemente se bajan Del autobús Y prefieren coger un Uber A janguear con nosotros Se bajan Y ya se acabó O no nos dejan entrar A las barras Porque tenemos licencia De conducir americana Ya lo sostuvo bien jodido Digo portorriqueña Sí estuvo jodido Porque aquí Aquí Nosotros hemos ido A janguear A un par de lugares Yo he ido con amistades De México Y ellos sacan su ID De México Cabrón Y es como que Chequean Dale para adentro Y bregan Pero que está tan jodido Que 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 uno como puertorriqueño Tú vas allá Literalmente eres Americano Sí cabrón Porque ellos lo quisieron No fue porque nosotros Escogimos eso Toma ¿Sabes? Capturamos estos Indios de esa isla Ahora pues Los vamos a mandar a la guerra Sean nuestros esclavos Y pues Por eso te vamos a hacer Americano Y encima de eso Lo que llaman americano En verdad Es ciudadano estadounidense Y encima de eso Es como que Está cabrón Porque ellos sabían Que nosotros Éramos territorio americano Por eso Eso es lo que está jodido Simplemente nos querían Dejar entrar Porque somos puertorriqueños Entonces que pasa Yo Cabrones Yo Me imaginé Que en algún punto Eso iba a pasar Porque yo He pasado también Por ese tipo de mierdas Anteriormente en mi vida Este Específicamente en Estados Unidos O sea yo sabía Que eso iba a pasar En algún punto Que no era una posibilidad Pero pues Obviamente pasó Yo andando con Oscar Y los primeros pasos Fue que fuimos Entrando a una barra Y nos dijeron No puedes entrar Por la mochila Pero el día anterior Eso se puede entender Pero el día anterior Yo había entrado Con la mochila O ese mismo local Sí La diferencia era Que andábamos Con un cabrón Que andaba Con un face mask Con la bandera de Puerto Rico Y le dijo Oscar Esto es porque Este cabrón anda Con la bandera de Puerto Rico Y ellos se ofendieron O algo Porque después Cuando nosotros Nos fuimos por otra barra Nos dijeron un carajo Nadie me dijo nada Por la mochila Después cuando fuimos Entrar otra vez a ese sitio Que no me dejaron Entrar por la mochila Me dijeron No, no puedes entrar Por la licencia Por tu licencia O sea Porque cabrón Porque esta es la mierda Que tú vas a hacer Si tú Te pones a pelear Con el guardia De seguro Te van a gestar Por una mierda Van a buscar Una excusa Tienes todas las de perder Tienes todas las de perder O sea De por sí Lo que iba a pasar Probablemente era Si íbamos pelear Con el guardia Que el tipo Nos iban a sacar Y me iban a decir Estos cabrón están borrachos Con una mierda así Y me iban a buscar Un papelón Y ahí yo paso Una vez Yo estaba en Daytona, Florida Y ahí en Daytona, Florida Un tipo Yo me metí una barra A mear Y Un tipo me agarra Y me dice Tú puedes estar aquí ¿Qué? Yo ¿Por qué? Y el tipo viene Y señala la pared Y la pared tiene un jódulo Que dice No colors No me ¿En dónde fue esto? En Daytona, Florida ¿En Daytona, Florida? Sí, cabrón No colors Y yo me quedé así Tiltiado Y lo miré Y cuando lo miro bien Papi El tipo tiene un montón De tatuajes de swastikas Y mierda Y yo Y así mismo Yo me miré Y me fui Ya loca, cabrón Yo Bueno Yo ya viajaba A par de estados Y nunca Hasta ahora Sí, sabes la reacción Te miran raro Y eso Pero hasta ahora Nunca he visto una mierda ¿Qué cojones? En Daytona, Florida Así, cabrón Y papi A mí Técnicamente El negocio Casi todos los negocios Tienen ¿Cómo se dice? Privado Eso es Las restricciones aplican O sea, ciertas restricciones aplican Los puertorriqueños pueden hacer lo mismo Tú puedes hacer lo mismo En donde tú quieras Tú puedes tener un negocio Es mi negocio Pero yo quiero que pase esto Literalmente el negocio dice Nos reservamos el derecho de admisión Eso, eso, eso Dios lo dije mal O sea, si tú estás en el Metropol Y tú no quieres dejar entrar un chino Tú lo puedes hacer Ajá Sí Creo que estás en tu derecho Sí, saco Sí, no Es negocio privado Y yo no quiero que este cabrón entre aquí Se ve mal Se ve mal Pero lo puedes hacer Pero al final y al cabo Es tu negocio Sí, claro Es como yo decir Mira, yo voy a montar mi negocio aquí Pero nadie que sea árabe Lo voy a dejar entrar Ajá Para el carajo Sí Todos los árabes para el carajo Está medio del garete, pero Pues Papo ¿Qué vamos a hacer? Claro Yo lo que me encojones fue Porque tipo me siguen Diciendo un montón de excusas Bullshit Mira, para eso dime Mira, no puedes entrar Ajá Porque eres puertorriqueño Chévere Y yo, gracias Está bien Sí, cabrón A veces yo A mí Yo tuve una vez Un encontronazo racista aquí Y Sí me molesté Y discutí con el tipo Pero fue por la forma En que él me lo dijo Como que Ah, esto es América No pueden hablar español Y me encojoné Mamá bicho América Aquí se habla portugués Español Este, francés En América Si estamos hablando de América Como tú dices Ahora en Estados Unidos Quizás puedes predominar inglés Pero está jodido, cabrón Ustedes les robaron medio territorio A Sí, cabrón La mitad de Estados Unidos Era de México, cabrón ¿Tú me entiendes? Sí, cabrón Aquí se hablaba español Ya en este territorio Es como que Todo fucking América Ni siquiera es tuyo, cabrón O sea, es como que Tú fuiste un tipo Que los British dejaron aquí A los locos Yes Y tú seguiste Entrando latinos a los indios Y ahora esto es The land of the free Vamos a hacer un experimento Vamos a soltar estos tipos A ver qué pasa Y de momento es como Que se apoderaron de todo esto Crearon el land of the free Que en verdad No somos 100% free Porque el gobierno No nos controla Es un tipo de ¿Cómo se llama? De comunismo más liberal Sí, cabrón En verdad que sí Porque si uno paga los taxes Tiene los federicos Ahí tocándote la puerta O sea, es lo mismo O sea, esto es literalmente Somos libres 100% No, no tanto Cabrón, esto es literalmente Lo mismo Que cuando estábamos En las épocas medievales Y venían los cabrones Del rey A rompernos las piernas Porque no pagamos Los taxes Por vivir en el reino Es lo mismo, cabrón Es lo mismo Sí Baja que Eso yo lo discutí De hecho con el mismo Bruce Y yo dije, cabrón O sea, tenemos libertad Sí, tenemos ciertas libertades Que quizás otros países No tienen Pero 100% Freedom No, cabrón Créeme No pagas los taxes Y vas a ver lo que te va a pasar Sí, no, no Crimen, cabrón Preso vas a ir Y cabrón O te quitan todo lo que tienes Exacto Ni siquiera te iban preso Simplemente bien Y dicen Ah, yo me voy a quedar Con tu casa Con tu carro Con tu esposa Con todo, cabrón Por no pagarle a tío Sam Por no pagarle a tío Sam Cabrón Total, para nada Porque después Esos mismos taxpayers Se los roban en mierda Ya Cabrón, porque si dijera Que por lo menos El gobierno Tira plan médico Que sería lo ideal Que sería lo ideal Como en fucking este España O en Canadá Pero pues whatever Sí, porque en Canadá Te cobran taxes Bien altos Pero cabrón Si te vas a ver Quien mía Te puedes romper la madre Y Canadá te lo paga O sea, no es como aquí Cabrón Que se parte un diente Cabrón Y son 10 mil pesos Sí, cabrón Está bellaco Yo no sé, cabrón Papi, yo quiero que vean La capacidad de Manolo El multitasking De trabajar De trabajar en el podcast Estoy trabajando Mira que este cabrón Él está ahí Con su laptop Hablando ahí Sin parar el procesamiento O sea, su mente Está tan cabrona Que él sigue contando La historia No se tintea Mientras que está Trabajando Remoto No, es que me acuerdo Que tiene que tomar Un render Y estoy haciéndolo Pero ajá Yes Sigo, cabrón Pero es que Manolo la bestia Cabrón, eso Que no me han visto No me han visto Mira, cabrón No me han visto chichando No, no, yo no puedo chichar O sea, yo tengo ADD más cabrón Chingando ever Ever Yo no puedo Porque el problema De ser un multitasker Es que yo no me puedo Enfocar en nada Yo puedo hacer Cinco cosas a la vez Pero no puedo hacer una ¿Entiendes? Eso es parte De esa condición Cabrón, yo creo Que yo tengo Esa condición Tú probablemente Quizás más leve Pero Tú tienes lo mismo Yo creo, cabrón Yo no puedo O sea, yo puedo hacer Cinco cosas al mismo tiempo Tengo que hacer este video Puedo hablar contigo Estoy pensando Como que diablo Puedo entrar más piso ahorita O sea, a alguien me quito En Instagram Le contento ya mismo O sea, yo puedo Puedo hacer todo esto Pero si me pones A hacer una sola cosa Yo me jodo Cabrón, no puedo Cabrón No me sale Yo quisiera Yo quisiera ir a veces Al médico A eso mismo Como que Cabrón, yo no voy al médico Y es como que Chequéame a ver Qué carajo tengo O no Porque Si yo no tengo música Cabrón, yo soy inútil No puedo hacer nada Con mi vida Es como que Levante ese bulto Que está ahí tirado Y ponlo en la mesa Es como que No puedo Prende un radio Ah, ok Ahora puedo No sé por qué carajo Si eso será algún tipo de autismo O algo así Yo no sé No creo que sea autismo Bueno, ahora Ahora está O sea, ahora mismo esta gente Le llama ADHD Ese es el término correcto Para esta mierda ADHD Sí, cabrón Que es como que Un attention deficit Hyper disorder Una hostia así Que es como que Que es básicamente Un fancy word Para que Tu attention span Es una mierda O sea, la La explicación química Es que tu cerebro Tiene unos receptores De felicidad Que son unas mierdas Unos químicos Que, ¿verdad? Se prenden Cuando tú estás Pimpimpiado Hacer algo Que es básicamente Lo que sería El reward system Del cerebro Que es lo mismo Que es lo que Ha hecho que los humanos Sobrevivan O sea A ti te gusta chingar Porque se siente rico Te gusta comer Porque se siente rico So, ¿qué tú haces? Para reproducirte Es un cojón de cosas jodidas Y para comer Es un cojón de cosas jodidas Ese reward system Es lo que ha llevado Que los humanos Se haya convertido En el apex predator Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente Que, por ejemplo Tu Reward Como, por ejemplo Ya comer es normal Chingar es normal Y un montón de cosas Que son normales Pues tu cerebro Siente más emoción Haciendo otras cosas Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un repetitive task Y el repetitive task No lleva a un reward En una X cantidad de tiempo Y te acostumbras tu cerebro A obtener Short term rewards Por ejemplo Subí una foto en Facebook Me dio 15 likes Subí esta pendeja Me dio 15 likes Pues, tú tiendes a buscar eso Porque tu cerebro se programa De esa manera Y la estructura de tu cerebro Cambia Hay un podcast Y bien cabrón De lo de Joe Rogan Que es con una señora Que la señora explica Toda esa mierda Entonces, básicamente Por la gente Que deja el azúcar Deja un cojón de mierda Dejan el porno Dejan todo Entonces, se vuelven a acostumbrar A Vamos a cosechar arroz Por un mes Para comer arroz Porque es como Si alguien te dijera Ahora mismo Ok, Jorge Tú vas a hacer ejercicio Por un año Para verte más flaco O te dicen Mira, Jorge Puedes trabajar por dos meses Ir a Colombia Y te hacen una lipo Y ya Tú vas a decir Pues, cabrón Pues yo voy a trabajar Por dos meses Y entonces Porque quiere ese short time Ajá Lo rápido Lo que está más accesible Sí, entonces ¿Qué pasa? Que la sociedad de nosotros Nos acostumbraba a eso ¿No te acuerdas Del nombre de la tipa? Yo te lo busco ahora Porque me gustaría Chequear ese podcast Porque si te fijas Nosotros estamos acostumbrados A esa pendejada Ahora mismo, cabrón Nosotros estamos acostumbrados A vivir en un punto Donde no es como antes Que vas a hacer una cosa Tienes que hacer un cojón De cosas a la vez Tienes que hacer un montón De mierda Sí Porque tienes que estar Como cada día Lo voy a ir para todo Allá mismo Pero quiero grabar el podcast Pero toca montar La jodienda O sea Creas como que esto Ver las patronas En el cerebro O sea Por lo menos Yo me acostumbré A la manera de funcionar Mía A esa Como que yo La manera que funciona Eficientemente Para mi eficiencia Es hacer un cojón De cosas a la vez Tú funcionas así mejor Yo funciono así mejor Yo creo que Yo también funciono así Por el hecho de que Yo tengo un problema Con Con el aburrimiento Por eso el aburrimiento Tú te aburres Y Yo me deprimo Versus Estar ocupado Todo el tiempo Es como que Mi día fluye Y Es como que Le saco provecho Por ejemplo Hoy me levanté Lo primero que hice Fue sentarme ahí A empezar a editar Tú estabas trabajando Ya Sí papi Yo estaba ya Mientras yo estaba editando Después de editar Como que Mira vamos a grabar Pero dale Montamos Literalmente monté todo Porque yo tenía todo en el bulto Vamos Tenemos un viaje Este sábado Este Y Entonces como que Grabamos el podcast Mientras grabo el podcast Estaba la comida haciéndose Y sí Es como que No sé Me gusta Me gusta Me gusta mantenerme ahí Siempre ocupado Estoy ocupado Haciendo algo No sé Sintiéndome como útil Lo único que tengo que mejorar Es la lectura Soy un vago para leer Cabrón Ah yo no sé leer Yo leyendo soy malísimo No sabes Yo leyendo soy malísimo Cabrón Y escribiendo peor Yo cabrón Si yo escribo Jodido 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 Y con el problema Del bilingüe Que de momento Uno usa más el inglés O usa más el español Y te enredas Y como carajo se escribe Esto lleva acento Ay se me olvidó A cada rato escribo cosas La ortografía mía Horrible cabrón A veces me voy a chordo Y las oraciones también Como que uno escribe Como que todo explotado O sea como que Escribe ahí como que Como que ah este Bueno pues Espacio Estamos aquí Espacio Este Bueno Espacio Entonces En vez de escribir un párrafo Uno piensa como que En verse Como que Una clock chip Y ya cabrón Si cabrón Pero eso Es esa mierda Es que uno se acostumbra Cabrón A tener O sea yo Yo lo veo de esa manera Como que yo pienso Ok O sea El mundo ha cambiado Con cojones Y nosotros somos así Porque nosotros tenemos Estuvimos en un mundo Que ya no existe Y estamos en uno Que está empezando Ya Porque cuando nosotros Éramos chiquitos Cabrón Teníamos que Buscar enciclopedias Hacer todas las mierdas O sea como que Mi mamá y tu mamá Hicieron lo mismo Pero ellos no tuvieron Una educación donde La mitad de la educación Era tecnológica Ajá Exacto Ellos tuvieron En la misma educación Todo el tiempo Cuando estaban trabajando Vino el tech Ya Nosotros tuvimos La mitad de nuestras vidas Haciendo las cosas Alcaico Y la mitad Haciendolas tecnológico Sí O sea nosotros vimos Cuando el internet Empezó a hacer internet De verdad Ajá Cuando salió social media Cuando salió MySpace Cuando salió Facebook Eso es cabrón Cabrón Vivimos esa transición Cabrón Nosotros vivimos Una transición Bien jodida Y entonces nosotros Estamos ahora teniendo Como que los Pero es que O sea es más o menos Lo mismo Porque los sueños Yo me imagino Antes la gente Era vamos a tener Casa, carro, familia Nosotros es como que Mano yo quiero tener Un show Quiero tener Esta cosa que yo vi Cuando era chiquito Quiero tener Este 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 Mi propio podcast Mi propio de estos O sea Es como Pero la cosa Es que También La mitad De nuestra Crianza Es obsoleta Ya Nosotros gastamos Un montón de tiempo Cabrón Buscando Mierdas En libros Que nunca Vamos a usar Pero después En la manera Que estaba diseñado El sistema De educación En aquel momento Pero ahora Cabrón Ahora es Ahora es Literalmente Tú coges un nene Y le tienes que decir Cabrón Tú lo que vas a aprender A usar es matemáticas Todo el tiempo Cabrón Aprender matemáticas Aprender ciencia Aprender cosas Porque Esto es lo que te va a dejar El trabajo En par de años Si O sea como Si tú tuvieses Un hijo ahora mismo Tú le puedes decir A tu hijo Cabrón Ok Mira Toda la que hay Si tú quieres hacer Esto Tienes que hacer Esto Los papás de nosotros Simplemente nos decían Ah bueno Si astronauta Que bueno Pero ningún papá De nosotros Nos dijo Como que Mira cabrón Aprender te haces Esta cosa Pero cuando Si quieres Haces tu negocio Puedas hacer Esto Esto Y esto Y esto Cabrón Esa es mi Mi batalla Hoy en día Todos los días Cabrón Con mi sobrinito Con Con la gente Que hablo Es como que Cabrón Enseñenle Los mentores Cabrón Esa es Esa es una De las cosas Que más me gusta Hablar aquí Y cabrón Por ejemplo Lo he dicho antes Hemos tenido nosotros Nosotros en nuestra familia Personas cabrón Cabrón Hemos tenido familiares Súper cabrones Ingenieros De siete padres De cojones Abogados Gente cabrona Y Yo creo Cabrón Que si Esas personas Esto es como una mini Tiraera Mala mía Pero pues Este Es como que Si hubiesen sido mentores Cabrón De todos nosotros Como que Cabrones Métele a esto Dedícale Aprende Mira A ver estos libros Te recomiendo esto Papi cabrón Que hubiese sido Que hubiese sido De nosotros Y no solamente nosotros Los amiguitos de nosotros Los vecinos de nosotros Y tú lo notas cabrón Por eso es que siempre dicen Que los ricos Siempre son ricos Porque cabrón Esos cabrones se ayudan Esos cabrones se ayudan Sí Y se mantienen Ellos allá arriba Siempre en el poder Mientras nosotros los pobres Todo el mundo tira para su lado Nadie se apoya Nadie Y no crecemos cabrón Como sociedad Nos quedamos estancados Ahí fue Ahí está Lo quité a tiempo Para que no lo vieran estornudando Pues cabrón Es que eso es la mierda Que Técnicamente Si a mí me hubiesen dicho Bueno Gracias a Dios Porque Eso es la perdejada Por lo menos yo Todas las cosas Que ellos hacen ahora Yo siempre las he sabido hacer De hace como 10 años atrás Pero hace 10 años atrás Esto esto era inútil Porque yo no podía hacer cosas Es verdad cabrón Esto esto era inútil Esto esto era inútil Yo podía hacer mierda En la computadora Podía grabar Podía editar Podía hacer animaciones Bien mierda Pero eso era inútil En ese entonces Porque a nadie le importaba Nadie Y ahora Es como que Ah mira Todo el mundo ha ido un poco Y tal y esto Y que casualidad Que yo sabía hacer Toda esta mierda Sí Pero es algo Y obviamente El futuro No es predecible Pero si ya uno Tiene un patrón Tú puedes coger un nene Y decirle Mira loco Yo sé que tú me vas a odiar Por los próximos 10 años Porque te voy a olvidar De hacer esta mierda Pero en 20 años Tú me lo vas a agradecer Porque cabrón Era como que decía Toma aprende Pero tú sabes que Por lo menos Tengo que admitir algo Algo que nosotros tenemos Que las generaciones No más no tienen Es el Razonamiento Cabrón Y no lo digo Porque obviamente Yo me metí Una cosa cabrona Yo me metí en casa A una mujer con hijos Que yo sabía que estaba loca Yo lo sé Pero lo hice a propósito Porque quería vivir la experiencia Pero los chamaquitos De hoy en día cabrón Papi son brutos Con cojones Son brutos Ellos no pueden Resolver problemas Pero no será Porque siempre La tienen demasiado fácil Es que Lo tienen demasiado de fácil Equivale a lo siguiente Antes Nosotros evolucionamos ¿Verdad? Nosotros La generación cara Está en sus 30 Nosotros evolucionamos A tener que resolver problemas Nosotros teníamos Que resolver problemas Bruce Está tan cabrón Sí papi Porque Bruce Tuvo que resolver problemas Con cojones Nosotros Al punto Al punto de que Él crea De momento es como que Yo tengo que arreglar esto No tengo como Y él crea la herramienta Para arreglar eso Para arreglarlo Eso está cabrón ¿Qué pasa? Nosotros fuimos La última generación En mi opinión Que tuvo El pensamiento De tenemos que resolver problemas Sí O sea que la mitad De nuestra enseñanza Fue tenemos que resolver problemas La otra mitad De nuestra enseñanza Fue computadoras O sea nosotros Tenemos que resolver problemas Computadoras O sea es verdad Que yo no puedo construir Un tractor Pero lo puedes diseñar Pero lo puedes diseñar Y pasa un cojón de mierda Y pasa un cojón de mierda Pero la generación nueva Es simplemente Computadora Esto está ahí Esta información está ahí Y yo estoy diciendo que Pues imagino que Tiene que haber gente inteligente Oh claro Pero tú puedes ver claramente El declive En la inteligencia Según Sigue Creciendo Hablan más Son más sociables Hablan mejor Yo pienso ¿Tú crees que más Yo siento que son menos sociables? Son menos sociables Porque si no es a través de un texto No se comunican La gente no quiere hablar Por lo menos Yo he conocido jóvenes Y uno le O sea Quiere llamarlo Mira para preguntarte algo No Testéame Cabrón Pero es que En el texto Tú puedes hasta mal interpretar Si yo te escribo algo Normal Y tú tienes coraje Lo lees como que Si yo te estuviese hablando Fuerte O lo que sea Entonces te enojas conmigo Por algo que realmente No Cabrón Yo te estoy hablando normal Yo creo que lo de sociables Está medio Sí Yo pienso que es más En el internet De sociables en el sentido De que Son más conectados A social mitos A la pendejada Y toda esa mierda Pero A la misma vez Creo que la sociable Como old school No No No, eso no No existe No, no Y yo no sé Si es que cada generación Cambia Obviamente cada generación Cambia Pero Siento que la gente Está más bruta hoy en día Y como que las quejas Entonces como que Tenemos toda esta gente Que son Son 50 Este Retirados Que su vida Es quejarse de cosas Entonces como Como estamos tratando de aquí Y Es como Es como raro Porque Es como Estamos en un Limbo extraño Específicamente ahora Que es como Nosotros estamos Criados en un mundo Que ya no existe Y estamos adaptándonos A este mundo Que Que está Surgiendo ahora Como que por lo menos Para mí Puede ser absurdo Que alguien se llame Elles Pero a lo mejor En 10 años Ese es el estándar Si Como que a lo mejor Tú vas a Walmart Y ya no dice Women's clothing Ni men's clothing Dice clothing Clothing Si Eso Eso va a pasar Si Eso es lo que va a pasar Bathroom Por el Por el hecho de que Es que Es que Es como que El querer pertenecer Queremos Como sociedad Somos O este clan O el otro clan Y Si no haces esto De esta manera Estás mal Y Eso de Lo de la Lo de Lo que tú estás diciendo Lo de la ropa Para mí No está mal A mí Que al fin y al cabo Sea clothes Tú te pones lo que tú quieras Pero El hecho de que Tú naces Con un pipí Y la La chica nace con Su Con la tota Como que con trap O sea Podemos como que Identificarnos Como que Ah mira Si él tiene un pingo Es masculino Es femenino O sea Yo no tengo problema Tú al fin y al cabo Haces lo que te da la gana Y te acuestas con quien te da la gana Y te vistes como te da la gana Pero ¿Por qué la división? Y por qué también Llevarlo como que A crear un problema de eso Porque yo pienso Que lo que pasa Que la gente Yo creo que la gente Lo que pasa es que No tiene La gente tiene como que Esta mierda que no le gusta Que la gente diga Lo que tiene que hacer Y a mí me encojona También que la gente Me diga lo que tengo que hacer Pero También siento que Como Apex Predator Que es el Que son la gente El humano Pues ellos mismos Se tienen que causar Este mismo O sea Como cuando las cotorras Le dan depresión Se empiezan a arrancar Las plumas Sí Yo creo que es lo mismo Como que ellos dicen Nadie me está atacando Me voy a atacar yo mismo Eso está bien interesante Cabrón Eso es algo psicológico Eso está bien interesante Como que A mí Nadie me está insultando Soy yo mismo Voy a crear un problema Para yo insultarme Y tener algo Para encojonarme Y tener un propósito Para vivir Porque ya Todo lo otro No importa Eso estuvo cabrón Cabrón Vamos a dejarlo ahí Cabrón Que ya Me tengo que Literalmente Voy tarde Para el trabajo Pero cabrón Gracias Gracias por este rato Cabrón La parte 2 después Sí Cabrón la parte 2 Probablemente mañana Papi mañana Ahí está Voy a dejar todo seteado aquí Ya lo todo ahí puesto Y ya olvídate Dale cabrón Seguimos la parte 2 Hablando mierda ahí Hablando mierda Gracias mal Nos vemos mañana cabrón O después O cuando quieran ver esto Bye JTunes on the beat JTunes on the beat Gracias por ver el video.